¿Qué es la cuestión de los vascones? Bueno, pues quizá lo más atractivo sea hablar de esa conexión que a veces se ha hecho muy espontánea entre vascones, vasconia, patria vasca o como ponía en el subtítulo Euskadería. Vamos a terminar con algunas reflexiones sobre esta cuestión que a mi juicio demuestra la gran validez de los tiempos antiguos, sobre los que cualquiera puede encontrar, a veces es cierto, que manipulando base para sus afirmaciones de tipo político. Bien, los vascones han dado claro que son una etnia antigua creada por las fuentes antiguas, con algunas poblaciones que dan evidencia de haber utilizado una lengua diferente a la del entorno, luego veremos que probablemente poblaciones minoritarias y que no parece que tuvieran una identidad de sí mismas, como sí parece que la tuvieron algunos íberos o algunos celtíberos. Lógicamente, cuando empieza el proceso de construcción de los grandes proyectos políticos medievales o modernos, la antigüedad se convierte en un vehículo de legitimación. El padre Moret, por ejemplo, y ya antes el príncipe de Viana, cuando hablan de la semilla del reino de Navarra, hablan de los vascones antiguos. De la misma manera que algunos autores se apuntan a una serie de usos políticos del término vascón, vinculados a proyectos políticos propios de la segunda mitad del XIX o de comienzos del XX. Por ejemplo, hablaron de los vascones, de izquierda a derecha, Sabino Arana, Arturo Campeón o Jaime del Burgo, que quien está, bueno, pues un poco habituado a la historiografía sobre la Navarra antigua, sabe que son tres posturas políticas e historiográficas y nacionalistas, digamos, o regionalistas totalmente divergentes. Sabino Arana lo que viene a decir es que el territorio vasco es heredero de esos vascocántabros que él crea a partir de una interpretación antigua y equivocada del texto de Estrabón que dijimos o que citamos anteriormente y que incluso llega a afirmar que como las poblaciones vasconas tienen una lengua muy antigua, pues los vascos son los más antiguos españoles. Un elemento que luego el nacionalismo vasco posterior ha omitido abiertamente. Pueden ustedes leer el libro de Fernando Gullf, Las esencias patrias, el uso del mito historiográfico español, donde se habla de cómo el nacionalismo vasco se separa de esa postura, que en definitiva venía a decir, el llamado vasco-iberismo, venía a decir que los primeros españoles eran los vascos y en concreto esos vascones cántabros que él crea. Arturo Campeón reconoce en la parte euskara de Navarra parte de ese componente vascón que más o menos escudriña en los textos y en las inscripciones a las que aludí durante la charla y Jaime del Burgos sostiene que los navarros son herederos de todo ese territorio vascón primigenio excluyendo esas zonas que en función del texto de Ptolomeo, que no he citado, que no he traído a la presentación, habían sido regaladas por parte de Roma a los vascones, zonas en territorio a la margen derecha del río Ebro, a la edad centibérica, o en territorio de las actuales cinco villas, durante mucho tiempo pensadas que eran zonas sursetanas, pero que hoy sabemos que sería territorio vascón propiamente dicho. Bien, teniendo en cuenta esas posturas que han jugado normalmente con el asunto lingüístico, ¿qué podemos decir de la vasconización lingüística del territorio atribuido a los vascones y del territorio actualmente navarro en la antigüedad? Bueno, pues vamos a hacer una serie de pruebas, en concreto dos, que yo suelo llamar la prueba del nueve a este respecto. Primero, vamos al bronce de Ascoli, esa inscripción del año 89 a.C., donde el padre del Pompeyo, que funda unos pocos años después, apenas una década después Pamplona, concede la ciudadanía romana a una serie de jinetes encuadrados en un escuadrón de caballería organizado en Sanduye, la llamada Turma Sanduitana, donde, bueno, pues se citan qué jinetes y de qué ciudades proceden. Si nos fijamos en los jinetes sejienses, la actual hecha de los caballeros, una ciudad que es vascona en la lista de Tolomero, cuyo topónimo puede explicarse, aunque también desde el Indo-Europeo, desde el Vasco Antiguo, que está en una zona, la de las Cinco Villas, que ha conservado, como veíamos antes, algunos antropónimos vascónicos, y bueno, vamos al listín telefónico, que son esos jinetes, y vemos que entre ellos hay efectivamente algunos personajes con nombres vascónicos, este Eneges, por ejemplo, sería el primer Eneco, ha venido antes el alcalde a excusarse, bueno, pues ahí tiene una atestiguación del primer Eneco, yo creo que el más antiguo atestiguado, en el año 89 a.C., pero mezclados con poblaciones, que sean Ranes, por ejemplo, también sería un antropónimo vascónico, pero mezclados con poblaciones de nombre claramente ibérico, Sosinasa, Sosimilus, o con nombres mayoritariamente célticos, Luspanjivas, Umarjivas, Urgidas, Luspanaris, que evidencian que incluso en esas ciudades que podríamos considerar esencialmente vascónicas, la población, desde un punto de vista étnico y probablemente también lingüístico, no era una población monolítica, había una gran diversidad étnica. Otro caso es el de la ciudad que estamos contribuyendo ahora a dinamizar en cierta medida de Santa Cris de Eslava, en el municipio de Eslava, en la comarca de San Huesa. De las cercanías de Santa Cris proceden dos inscripciones con un teónimo vascón, la cuberi, en un juez y varios antropónimos vascónicos en la inscripción de Lerna, que ya salieron citados anteriormente. Está también en esa franja sombreada que veíamos antes del mapa de Camírez Sálava, por donde hay que ubicar topónimos como nemanturisa, claramente vascónico y que quizá es el nombre antiguo, es pronto para asegurarlo, de la ciudad de Santa Cris, o Iluberis, el topónimo precedente de la actual localidad de Lumbier, por tanto un contexto que conviene a la presencia de poblaciones vasconas, pero en el catálogo de inscripciones de Santa Cris de Eslava, que es el catálogo de inscripciones romanas más generoso cuantitativamente hablando, que tenemos en Navarra, son en torno a 20-25 inscripciones en piedra, cuando se manifiestan nombres y debilidades que no son claramente latinos, el sustrato que emerge no es el euskado, sino que es de nuevo el sustrato céltico. Por ejemplo, esa aprúncula que dedica un epitacio a su hermana de 25 años, pícula, una inscripción que por azares de la vida la pueden ver, es una de las mejores inscripciones romanas que tenemos en Navarra aquí cerquita, en el Museo de Castejón, aunque procede, insisto, de Santa Cris, o esta otra ara que se conserva en una colección, en un domicilio de Eslava, donde una mujer, Araca Marcela, el cognomen es latino, pero el nombre es claramente céntico, incluso se podría decir que lusitano, porque hay varias aracae en el territorio de la que será la provincia lusitania, rinde honor a la que parece que fue la gran divinidad del territorio de Santa Cris, porque está aludida en otra inscripción, quizás asimilable a Júpiter, que es pere musta, una divinidad que los lingüistas, por ejemplo, el profesor Olivares han demostrado sin ninguna duda, que es un teónimo claramente indoeuropeo. Con lo cual, la prueba de Sergia, una ciudad en territorio vascón, con topónimo vascónico, antropónimos vascónicos en la zona, revela una población muy mezclada y el católogo epigráfico de Santa Cris, en zona neurálgica, digamos, del territorio vascón, apenas revela, desde el punto de vista de las inscripciones con que nos ha obsequiado el azar de la investigación, elementos vascónicos. Más bien, se exhiben otros de carácter céltico, de carácter indoeuropeo. Otra prueba puede ser mirar a las monedas, las monedas que se acuñaron en los inicios de la conquista romana, a partir de la segunda mitad del siglo II a.C., tanto en bronce como en plata, y que podemos encontrar en ciudades que pertenecerían a ese territorio vascón, quizá la de la CK Varscunes, la de Arsaos, la de Ventian, la de Sequia, y otras, cuando escriben los rótulos, los escriben en signario ibérico, pero en lengua celtibérica. Si realmente las poblaciones vasconas hubieran sido mayoritarias en estas ciudades, y hubieran tenido, además, capacidad de influencia al elegir los rótulos monetarios, es una afirmación del profesor Javier de Hoz y también del profesor Joaquín Gorgochateri, hubieran elegido la lengua vasca para los topónicos, y no el signario ibérico y la lengua celtibérica. Que más bien permite pensar en que el territorio actualmente navajo fue una zona de contacto entre esos espacios que aparecen en el mapa. Mayoritariamente, una gran masa de población indoeuropea, unos pobladores de ámbito ibérico, sobre todo en los territorios próximos al Valle del Ebro y al territorio de las actuales Cinco Villas, y, más o menos, en torno a Pompelo y a las ciudades a ambos lados de la cuenca de Pamplona, una serie de evidencias de vasco antiguo, que como ha planteado el profesor Bulf, y también en un documental que tienen a su disposición en el canal de vídeos de Ustal Televista, que se titula Las Águilas de Roma, el profesor Bobo Chategui también llega a plantear la posibilidad de que esos vascones que encontramos atestiguados, casi contados con los dedos de una mano en Navarra, en realidad son como el fondo de saco de las poblaciones vascónicas originales que estarían en el lado aquitano, donde, no he traído el mapa, pueden ustedes buscarlo, la concentración de teónimos, topónimos y antropónimos vascónicos es absoluta. Es inequívoco que en ese territorio, al otro lado del Pirineo, hubo poblaciones en las que mayoritariamente la población era, desde un punto de vista lingüístico, claramente vascónica. Bueno, ¿y qué pasaba en la ribera de Navarra? Para terminar, ¿qué pasaba en el Ebro? Bueno, pues que probablemente también fue un espacio de notable diversidad en el que los elementos vascónicos no están en ningún caso presentes. Es verdad que el Valle del Ebro ha sufrido mucho desde el punto de vista de la conservación del registro epigráfico. Es una zona con poca piedra, las inscripciones en época antigua se graban en piedra y luego es habitual que donde no hay piedra, como los fondos de los valles, se vayan reutilizando. Pero bueno, con los elementos que tenemos, lo que emerge es constantemente una onomástica, no entro ya en el origen de topónimos como Caistata, es claramente indoeuropeo, una onomástica claramente céltica. Por ejemplo, el cognomen de ese Estatuius Arceo, de una inscripción dedicada a Mars Invictus, hallada en Monte Agudo, o el ya célebre Cavani, puesto al descubierto por los trabajos de las lección de amigos de Cascante Vicus y por Marta Gómar hace ya algunos años, que es un nombre claramente celtibérico que pervive con un signario parohispánico en una cerámica del siglo II después de Cristo. Había todavía individuos que conservaban, por así decirlo, su lengua materna, que en ningún caso parece que haya sido el vasco. No en vano, el poeta calabonitano Prudencio, cuando describe, es verdad que aquí hay un alarde de erudición clásica, cuando describe el entorno de cada obra, dice, bueno, a nosotros el río Ebro es el que nos divide del ámbito vasco. Todas las ciudades en la margen derecha del Ebro son ciudades omanas o célticas y él coloca al norte del Ebro el territorio vasco, en cierta medida, demostrando que ha leído el pasaje de Libio sobre el recorrido de Sertorio por el águer vasco. Además, tenemos un problema desde el punto de vista de la cultura material que los colegas arqueólogos tratan de subrayar. Prácticamente, en la cultura material de las sociedades pre-romanas del ámbito actualmente navajo, no hay nada que las distinga de las sociedades certibéricas o ibéricas de la provincia de Zaragoza, Soria o La Rioja. Es verdad que hay ciudades romanas como Andelo o como Santa Cris, que tienen ahí en esa portofoto reciente, no en ese vuelo reciente, sobre las que las excavaciones se han detenido fundamentalmente en los niveles romanos, que además transformaron notablemente el modelo de esos ópila, de esos castros pre-romanos. Pero en los elementos materiales hallados, en la cerámica hallada, son cerámicas típicamente centibéricas, que dan razón de ser a que muy probablemente Navarra no parece que en el mundo antiguo fuera un espacio monopolizado por los vascones, aunque algunas de las noticias de los textos literarios que aquí se han ido trayendo, pueda ubicar algunas poblaciones vascónicas en el territorio de la actual comunidad foral. Bien, estoy seguro que se quedan muchas cosas en el tintero, que por falta de tiempo no podemos abordar para tener un rato para el coloquio, pero bueno, creo, si no pueden leer esa entrada ya un poco antigua de mi blog, creo que queda evidenciado en la historiografía. Primero, que analizar las etnias antiguas es algo bastante complicado, pero que respecto de las poblaciones antiguas del territorio actualmente navago, aunque hubiera vascones, estos probablemente no fueron ni la población de la elite ni la población mayoritaria y el espacio del territorio que hoy llamamos navaga probablemente fue un crisol de mezcla, como lo fue todo el Valle del Ebro, un gran trifinio en el que convergían elementos ibéricos, una mayoría de elementos indoeuropeos y algunos elementos vasco-aquitanos probablemente deslizados del otro lado del Pirineo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.